La hechicería y los rituales de brujería han puesto en riesgo la supervivencia de uno de los polinizadores más importantes de la biosfera, el colibrí. Nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Juan Carlos Aguirre, nos acerca el trabajo que académicos de esa nación vienen llevando a cabo con el fin de proteger a estas aves que son capturadas para hacerlos llamados amarres de amor. El colibrí era visto como un ave asociada a deidades y libertad entre los mexicas, quien lo captura seguro recibiría el castigo de los dioses. Para los aztecas es el dios de la guerra, pero no porque su mención connote violencia, sino porque representa la lucha interna que cada ser humano enfrenta para ser libre. Que ahora se ha descubierto más que un dios de la guerra, es como un dios de la fortaleza, como de él continúa, como el seguir hacia adelante. Cuenta la leyenda que si revolotea un colibrí es que un ser amado falleció y con las alas de este picaflor, que se mueven a unos 200 aleteos por segundo, llegan vientos de buenos deseos desde el más allá. Mitos, cuentos, historias y supersticiones que, en cierta medida, han puesto a esta minúscula ave al borde de la extinción, alimentando creencias que justifican su muerte, para rituales de brujería que invocan, vaya paradoja, al amor. Y hemos trabajado con la estrategia de crear jardines para colibríes, justamente crearles un espacio dentro de las ciudades, donde ellos puedan encontrar refugio y alimento. Aquí los capturan con estas mallas, para luego someterlos a breves estudios, donde determinan a cuál de las 330 especies que existen en América, pertenecen. Si vienen de Canadá o Estados Unidos, o si forman parte de las 58 categorías endémicas de México. El plumaje y su color, junto a las marcas en sus patas, determinan el sexo y la posible edad. Una pluma deteriorada en su cola refleja madurez, un pico herido de enfermedad. Si posee un plumaje más brillante, es macho, de lo contrario, hembra. Una vez examinados, les ponen anillos en sus patas para marcarlos, y si alguna vez vuelven a caer en las redes, sabrán quién es. En caso opuesto, será otro ejemplar por censar. Cerca de 1.800 colibríes han sido contabilizados en los aproximadamente 7 años que se ha implementado esta investigación, al tiempo que se han puesto 5 jardines para colibríes auspiciados por la Universidad Nacional Autónoma de México. Son unas aves diseñadas de una manera tan magnífica, tanto para su hábito de volar como para su hábito de comer. Entonces tienen adaptaciones increíbles como la forma de sus alas, la forma en la que su cuerpo aletea, la forma de su pico, la forma de su lengua. Son puras estrategias que hacen que sean aves muy efectivas para polinizar. Vive alrededor de entre 7 y 10 años. Aquí nosotros hemos capturado colibríes con más de 5 años. Es una especie tan dinámica que se mueve en todos los sitios y que puede polinizar tantas plantas, puede ayudar tanto al ecosistema en diferentes formas, que se vuelve una especie importante y clave para muchos procesos, sobre todo de polinización y dispersión. Y estos exámenes lo comprueban cuando de su pico se retira parte del polen que lleva a otras latitudes, algo similar a lo que hacen las abejas con la diferencia de que las aves pueden llegar más lejos, explorar una mayor cantidad de plantas durante el transcurso del día y volar atravesando toda América. Es normal en la naturaleza que tú busques cruzarte o tener cría o tener descendencia con alguien que sea diferente de ti, que sea diferente de tu familia, por ejemplo. Y eso tiene un sentido genético. Cuando dos genes diferentes se mezclan, hay posibilidades de que haya cambios muy positivos para la especie. Entonces, sin eso, no tendríamos frutos, no tendríamos plantas, no tendríamos todo lo que nos podemos comer de vegetales. Se le alimenta para que renueve fuerzas y salga a visitar más de 500 flores, comer unas 60 veces al día. Y no solo plantas, algunas fuentes de parques o casas con bebederos improvisados de colores llamativos también pueden ser parte de las escalas de su viaje. Ya es momento de dejarlo volar y esperar que miles de colibríes se integren a la ciudad para vivir en ella, pero nunca para morir en manos de quienes, creyendo buscar el amor, cometen ciertos actos barbáricos. Muchas personas quieren hacer estos bebederos para traer a los colibríes a sus casas, aunque sea un minuto. Y eso está bien siempre y cuando se sigan ciertas recomendaciones. La primera de ellas es que sean llenados con una mezcla de agua y azúcar, que sería lo más cercano al néctar de cualquier flor. Pero lo que no es recomendable es que compren líquidos en las tiendas de animales porque estos vienen con un gran contenido químico que tarde o temprano les va a hacer daño a estas aves. Lo mejor de todo es que puedan plantar flores o árboles en sus jardines o balcones. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.